Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video súper interesante donde les voy a mostrar cómo pueden hacer un índice en Google Docs. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es tener aquí nuestro documento en Google Docs. Y algo muy, muy importante y uno de los pasos imprescindibles para poder hacer un buen índice es que debemos tener los encabezados. Ahora, yo escogí un texto aquí sobre la percepción visual y simplemente lo copié y cada título lo enmarqué como encabezado 1, los que van dentro encabezado 2, por ejemplo estos. Tienen la opción de encabezado 2, se vuelve encabezado 1 y así. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es presionar aquí. Vamos a presionar la opción de insertar y vamos a bajar hasta donde dice índice. Aquí vamos a escoger el que nosotros queramos. Vamos a colocar aquí la opción. Vamos y colocamos aquí nuevamente índice. Aquí tenemos la opción de que son vínculos. Fíjense que en el momento en que vamos, cargamos y vamos. Y aquí lo podemos configurar como nosotros queramos. Por ejemplo, colocamos aquí la opción de más opciones y podemos colocar, mostrar el número de páginas, mostrar el relleno de carácter. Y colocarlos, fíjense que dentro de los que son los primeros, que son los encabezados número 1, que se encuentran el encabezado número 2. Aquí están los niveles. Podemos aplicar sangría, etcétera. Entonces, si yo quiero simplemente irme aquí ya voy a tener el índice sin ningún problema. Y yo, bueno, si yo quiero ir justamente a ese punto ubicándome en el índice me posiciono y presiono aquí y de una vez me aparece. Así que ya tenemos un índice interactivo. Y bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.